Mi nombre es Juan Carlos Brenes y soy tatuador. Juan Carlos Brenes, vivo en Heredia, trabajo en el estudio de Sailor's Grave en Barrio Escalante. Bueno, a mí me enfoco básicamente como en tradicional americano. No es específicamente tradicional americano, como decir un Sailor Jerry o no sé, Owen Jensen. Tatuadores muy viejos, me gusta la referencia, pero trato de hacer mi versión de eso específicamente. Entonces trato de llevar todo eso en una línea. Tal vez estoy diciendo muchos nombres así que tal vez nadie sabe ni picha, pero Daniel Higgs es así como tal vez mi mentor o maestro así para la vara. Me llama mucho la atención como ese estilo o esa línea tradicional. Y lo que hablamos ahora de la música yo creo que es muy importante. Que no fuera por todos los subgéneros de música que han pasado por mi vida. Y tal vez no hubiera caído definitivamente en eso. Empezando con el punk, fue girando como un interés hacia el tatuaje. Y ahí me fui dirigiendo también como hacia el hardcore y otras barras que también tienen esa influencia. Toda esa hermandad que se genera, todo el círculo de gente lo lleva uno también a aterrizar más o menos en lo que en serio le gusta. Y bueno, en mi caso fue esta vara. Estoy teniendo como una etapa de rock steady súper fuerte. Y no sé, ma, de todo, ma. Depende del día, ma. Yo creo que entiendo como uno se levanta y uno va a la vara, luego va saliendo la choza y uno dice, bueno, hoy toca esto. Y listo, ma. O sea, no puedo dejar de escuchar como grupos que me llaman mucho la atención de toda la vida. Como Rancid, inclusive Blink, que siempre ha sido como de las varas así legítimas. Mías, no creo que tenga un color favorito, sinceramente. Creo que nada más las combinaciones me llaman mucho la atención, dependiendo de lo que sea. Me llama mucho la atención como el negro, tal vez un tipo verde, agua y amarillo. Eso es últimamente como con lo que he estado tatuando. Entonces es como algo que me llama mucho la atención, curioso. También el negro, amarillo y rojo se lleva muy bien. Me imagino que es por el enfoque del tatuaje tradicional que tengo. Bueno, yo soy vegetariano, entonces la pizza es como lo más fácil e infalible. Pero, ma, y obviamente una vara como bien hecha y bien preparada, vegetariana, ma, es que le entró a lo que sea, ma. Y, ma, yo creo que la música, vuelvo a lo mismo, ma. Hay muchas varas como que lo redirigen a uno, ma, siempre, ma. Y, ma, hay muchos movimientos de punk y de hardcore, ma, que van inclinados así al vegetarianismo, ma. Influencias de compas straightage y cosas así, ma, que también siempre están en la alrededor de uno, ma. Tengo tres perros adoptados, ma. Cali es la primera, es una perrita blanca chiquitita, ma. Dallas, es como un cruce entre Stafford y Boxer. Ese es, ma, es el máximo. Tengo una Bull Terrier, ma. Curiosamente era de un compa, ma, la había dado en la adopción, ma, y se la dio un ma, que vivía cerca de mi choza. Y el hijo puta la maltrataba así, un pichazo, ma. Unos rescatistas de por ahí, de los lagos, como que se encontraron a la perra y se la quitaron al ma. Pusieron en adopción y mi novia y yo vimos la vara. Ma, nos la llevamos a la casa como. Y en una fiesta con unos compas, ma, de la vara. Estábamos en la choza, el ma, hablando paja, ma. Viene el ma, eh, ma, vi que adoptaron otra perra, no sé qué, ma, es esa Bull Terrier. Levanta un compa por atrás, una Bull Terrier, ma, a mí me encantan los Bull Terriers. ¿Cómo es? Se llama Uzi. Casualmente la perra, ma, tiene el nombre de mi sobrina y de mi novia juntos. No le podíamos dejar ninguno de los dos nombres y le dejamos Uzi, de corto. A donde el ma escucha a Uzi, el ma dice, dice Lucía, pum, y se le prende. El ma dice, uy, ma, pensé que dijo Lucía. Es una Bull Terrier, café chiquitita. Y el ma, vale, enseñamos una foto. Y el ma dice, ma, esa perra era mía, güey. Uzi fue la última y creo que ese es el tope, ma, tres es demasiado. No, no soy así como de leer como horas como muy profundo, ni nada, leo como ciencia ficción. O me gusta mucho Kurt Vonnegut, ma, no sé, ma, cualquiera de Kurt Vonnegut. Me gustó mucho Galápagos, es muy pichudo. Además, ma, Slaughterhouse Five, que es de los más famosos. O Breakfast of Champions también. Cualquiera de esos es súper bueno, ma. Ma, sinceramente trato de no odiar, pero si tuviera que ponerle un dedo encima a algo, ma, sería como la mala actitud de la gente, ma, tal vez como la falta de valores o respeto que hay, ma, hacia profesiones, ma, digamos, tal vez ahí estoy devolviéndome un toque como al tatuaje, ma, siento que se ha abierto un poco de patas, ma, y es complicado, ma, lo mejor sería, ma, o volver a retomar ese respeto, ma, hacia la profesión, ma, y como que persista, ma, ese amor y esa pasión, ma, ya no solo tatuar, solo por, no sé, ma, una fama, ma, o plata, ma, sino darle, ma, la dedicación y respeto que se merece el negocio, ma, devolverle un poco al tatuaje antes de quitarle tanto. Es interesante la mecánica de los estudios, ma, es una vara que yo creo que nosotros nos gusta mucho enfocarnos, ma, en el valor, como, productivo y lo que podamos generar, ma, como que entre el equipo, ma, no solo aquí, ma, sino en Heredia, ma, y en San Ramón, ma, todos nos tratamos de fomentar, ma, de pintar, ma, de ser productivos un poco más creativos y salirnos un toque más de lo que es nada más y tatuar por tatuar, ma, sino llevarlo un poquito más arriba, ma, y alzar y subir la vara a un toque, ma. Bueno, me parece que, ma, la humildad es una vara como muy importante, ma, además en un negocio tan mediático, ma, y tratar de demostrar más trabajo antes que opiniones o actitudes, ma, como lo dije ahora, ma, dedicación, ma, lo seguiré viviendo, ma, por el resto de mi vida, ma, mi trabajo habla por sí mismo, ma, amo un pichazo, mi familia y mi trabajo, ma, son cosas que valoro, ma, en el día con día, es una vara de lo que estoy demasiado agradecido. Sailor's Grave Escalante. Pueden buscarlo en Instagram como Sailor's Escalante o nos pueden buscar en Facebook como Sailor's Grave Escalante. Saludo a Alter Ego, obviamente, ma, no se me puede quedar por fuera, ma, en esta vara, ma.